Entonces, nosotros no podemos aceptar invasiones de Rusia, Ucrania, pero de China a otro país ni de Estados Unidos a ningún otro país, no a las invasiones, sí al respeto de la soberanía y de la independencia de los pueblos. Bueno, ¿qué hicieron con esta declaración? ¿No tienes ahí lo que manejaron? Creo que Daniel Azaf debe tener. Entonces, usaron una imagen del presidente Putin, en donde está hablando incluso, creo que hasta me está felicitando cuando triunfé y modifican la traducción, era otra cosa, televisoras sacando imágenes que eran de otro tiempo. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? Pero así como esas muchas, entonces no es un asunto el de que ya estaba agotado. Gracias.